Una perrita bulldog inglés de 9 años de edad fue la ganadora del concurso del perro más feo del mundo 2018, celebrado en la zona de la bahía de San Francisco, Estados Unidos. La perrita ZS a ZS a fue declarada ganadora de la competición el sábado por la noche, en la feria Sonoma Marin de Petaluma. La dueña de ZS a ZS a, Megan Breynard, se llevó un premio de 1.500 dólares por la victoria de su mascota. Foto, AFP, la dueña de ZS a ZS a, Megan Breynard, se llevó un premio de 1.500 dólares por la victoria de su mascota. Foto, AFP, los perros en la competición anual son elegidos en virtud de sus imperfecciones, algunos no tienen pelo y otros tienen lenguas de fuera. Los perros caminaron por una alfombra roja para que los evaluara un panel de jueces. Entre otros participantes figuró un Datsun chino con copete y cabeza negra. El ganador del año pasado, una gigantesca y dulce mastín napolitana, Marta, tenía la cara caída y pesaba 57 kilogramos 125 libras. En esta nota, mascotas concurso perros feo.